Es un día que comenzaba a las 10 menos 10 minutos, perdón, a las 9 menos 10 minutos, que era el momento en el que el Papa Benedicto XVI partía del aeropuerto de Fiumicino en Roma. Esas son las imágenes del aeropuerto, de ese viaje que esta mañana empezaba a tierras gallegas. Posteriormente, a las 11 y 24 minutos, era cuando aterrizaba, cuando tomaba tierra ya en Galicia, en el Aeropuerto Internacional de La Bacoya, un aeropuerto que hoy ha inaugurado en su nueva terminal. El pontífice, muchísima gente lo recibió en la terminal santiaguesa, muchas banderas de Galicia, banderas de España, colores pontificios muy presentes, amarillo y blanco. Y después fue el turno de los discursos. El príncipe destacó el compromiso del Papa con la paz y con la libertad. Y el Papa, en ese discurso, en esa intervención en La Bacoya, por su parte, recalcó que hoy venía a Galicia como peregrino. Lo que él quería hoy era conseguir la compostela y, de hecho, al atravesar la Puerta Santa y antes de saludar al apóstol este mediodía, se convertía en el peregrino 250.001 de este año santo xacobeo 2010. Posteriormente a esa imagen llegaría el recorrido en Papa Móvil, recorrido en Papa Móvil desde La Bacoya hasta el centro de la urbe compostelana. Fuera de protocolo sucedía esto que vamos a ver. Saludaba el Papa Benedicto XVI a tres bebés. Ahí estaba ese beso y otros dos bebés más recibirían ese saludo del Papa. Ocurriría después, por la tarde, antes de empezar la Eucaristía en el Obradoiro, también cogería en brazos a otro bebé. Una de las cuestiones más comentadas ha sido el rapidísimo recorrido que ha hecho el Papa Móvil. Ahí lo están viendo, la previsión era de 15 kilómetros por hora, pero realmente parece en esas imágenes que iba mucho más rápido. Es una de las quejas de quienes han estado acompañando en el recorrido al Papa Benedicto XVI. Según los cálculos estimados, alrededor de 50.000 personas han estado arropando al pontífice. Llegaba a la Catedral de Santiago a la una de la tarde. Accedía por la Plaza de la Inmaculada, entraba por la fachada de la Azabachería y allí, entre otras cosas, cumplía con todo el ritual del saludo al apóstol. Saludaba desde el Pórtico de la Gloria a todos los congregados en el Obradoiro. Después tenía lugar un acto en la Catedral en el cual don Julián Barrio le daba la bienvenida en gallego y le decía, está ahí a tu casa, al pontífice. Llegaba el momento de comer en el Palacio Arzobispal y después la misa, la llegada a la misa, la están viendo, subiendo esa rampa. Llegaba al escenario del arquitecto Diago Seara y en su homilía, lo cierto es que hablamos de una homilía, lo hemos comentado también en Tertulia, de contenido muy teológico y el Papa pide a Europa que no arrincone a Dios. Es un titular de resumen que estamos viendo en estos momentos, que estoy viendo en la edición digital de La Voz de Galicia. Después tendría una cita con Mariano Rajoy y hace escasos minutos que partía del aeropuerto de La Bacolla con dirección a Barcelona, donde mañana en una intensa agenda y entre otras cosas consagrará la Sagrada Familia.